que los astros te sean propicios hemos hablado ya varias veces sobre todo este tema todo lo que empezó con la pandemia hable de una nueva pandemia para el mundo hable de enfermedades bueno neptuno hay una mala una mala predisposición en neptuno en piscis que da lugar a enfermedades y que esto se visualiza podría ir hasta el año 24 es más algunos hablan del año 26 cuando empezó la pandemia el cobi 19 philip butters me preguntó en una entrevista que cuánto tiempo podría durar el cobi digamos sin sin ser considerado como algo que realmente todavía no está controlado y hablábamos en ese momento de cinco años vamos corriendo ya hacia el tercer año ojalá que esto se acabe mucho antes pero el tema de la viruela del mono el tema de la viruela del mono que mucha gente lo ve también como lejano y dice no pero eso a mí no me va a pasar porque solamente le pasa a determinado sector y a mí no pero cuidado no no nos confiemos ya estamos en 547 en el número en la cifra del contagio en 13 regiones del perú entonces y se está tratando eso es lo que está reportado y se está tratando también de identificar a los contactos de estas personas que ya están con la enfermedad entonces siempre recordar que debemos tener en cuenta todas las indicaciones que ya conocemos y que debemos seguir con el tema la mascarilla del alcohol del distanciamiento etcétera 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 pero vamos a preguntar si esto va a seguir en alza y sobre todo algo que también en su momento dijimos por el cobi que va a pasar con el tema de las vacunas porque en realidad hay vacuna no hay vacuna para el tema de la de la viruela pero no ha llegado todavía pero acá pero no ha comprado entonces este que van a esperar a que estemos en en que para realmente adquirir esas vacunas vamos a ver entonces si se va a seguir incrementando de una manera peligrosa preocupante esto de la viruela del mono y también si ya se va a dar el el pase para que se puedan hacer las compras de las vacunas entonces vamos a preguntar en principio estamos con el tema de esto si se va a seguir incrementando y de manera preocupante cuidado cuidado no y además el tema de las vacunas se está demorando mucho acá va a haber una serie de situaciones que ya son de tema de gestión tema administrativo y que no comprendemos por qué pero ya deberían estar en camino las vacunas van a demorar pero van a llegar van a demorar es decir no sé tal vez para cercanos ya a fines de año nos estén hablando de las vacunas en el último trimestre del año posiblemente no lo que también les quiero decir sobre esto dije cuidado con los niños que van a ser los más los más vulnerables o los que estén con mayor preocupación en estas nuevas enfermedades porque cuando empezó el cobi como que no le toma mucha atención que a los niños no les daba mucho o que no se tenía muchos síntomas se decía eso pero en este tema cuidado porque siento los niños mucho más afectados niños gestantes personas con VIH por supuesto este este las personas que tienen problemas con la inmunidad entonces eso pero nos va a preocupar más cuando veamos sobre todo que se está incrementando cada vez de una manera realmente alarmante bueno les quiero decir también que esa no es la única enfermedad y que va a venir otras de contagio hay que estar muy prevenidos hay que estar con mucho cuidado bien sobre todo en los colegios bien 9 6 7 24 24 24 24 que los astros desean propicios